Durante esta semana, Ocaña y toda la región ha sido motivo de orgullo gracias al talento y la grata simpatía de tres pequeños que desde el diamante de la Bosquitz han cautivado al público y a todo Colombia. Hoy conoceremos a Sara María Yaruro, quien representa desde las batallas de esta importante competencia a Ocaña Norte de Santander. Asimismo a Dani Vega, quien viene dándola toda por su tierra natal, San Pablo. Y también se encuentra José Alejandro Rodríguez, quien viene representando a Abrego Norte de Santander. Hola, soy Sara María Yaruro Quintero. Estoy muy contenta de estar participando de la Bosquitz y estar representando a Ocaña, a la provincia, a Colombia y a todo el mundo entero. Muchas gracias por todo su apoyo. Un besito y un carácter. La verdad, muy feliz. Agradecido primeramente con Dios y con mi familia. Porque creo que este es el sueño de todo niño que le gusta la música. Estar en el diamante de la Bosquitz. Agradecido con toda mi gente que me sigue. Un saludito para Ocaña Norte de Santander. Ha sido una experiencia muy bonita. He compartido con amigos de diferentes regiones, de diferentes partes. He aprendido más sobre mi técnica vocal. Vamos a seguir para adelante y con la FENALTO, que Dios me va a ayudar para seguir para adelante. Muchas gracias. Cabe mencionar que Dani Vega y José Alejandro Rodríguez fueron finalistas de Casa Cantantes Kids, el reality show que realizó a su capte de San Jorge en apoyo con Ocaña Talent. Gracias a Sara María, a Dani Vega y a José Alejandro por hacer posible que Ocaña y la región del Catatumbo estén llegando a los oídos de todo un país. Soñemos en grande, así tal cual lo hacen nuestros tres grandes gigantes de la música.